La Ciencia Compartida Hoy ha venido a hablarnos sobre la evaluación de un sistema de biofiltración multitrófico usando nuevas especies de alga y el pepino de mar Oroturia sanctoria. Sin más dilación, demos paso a nuestro ponente con un fuerte aplauso. Gracias por la presentación. Ya le hablo bastante de lo que les iba a presentar al principio, pero igual se lo repito. Un poco para saber por qué estoy aquí, quiero remontarme primero a 1987. Por esto. Desde allí ya se notaba que el agua era lo mío y que me encanta trabajar en ambientes acuáticos y ambientes marinos. Pero bueno, quizás no me tengo que remontar tan atrás. Vamos a la universidad. Como ya bien dijo, estudié en la Universidad Central de Venezuela. Allí estudié Biología, con mención Ecología. Pero quizás una de las cosas más importantes que hice dentro de la universidad fue unirme a un grupo de extensión muy parecido a Ciencia Compartida, muy parecido a D.I.C. Ocean, el que tienen aquí. Y allí aprendí a buceo, me hice buzo, trabajé con muchas cosas de conservación en ambientes marinos y además de eso después me hice instructor de buceo y fui instructor de buceo de este grupo. Así que los que están en Ciencia Compartida, sigan en eso y ya verán que Ciencia Compartida les dará todo lo que ustedes le den a Ciencia Compartida. Y más. Es importante dejar la apatía con este tipo de grupos. Bueno, en mi tesina de licenciatura trabajé con epiviontes asociados a corales blandos. Es una cosa muy de Ciencia Básica, muy de Ecología Básica, ¿no? Luego cuando me gradué tuve oportunidad de trabajar ayudando otros proyectos, entre ellos con Quelonia Midas, donde hicimos un documental en Venezuela del estado de conservación de la especie. También colocamos el primer transmisor en un macho de tortuga en Venezuela, en una isla muy muy apartada del Caribe venezolano. Madagascar también tuve oportunidad de ir para allá, también van a trabajar con Ciencia Muy Muy Básica, esta vez con corales. Pero, ¿qué hago aquí? Cuando me gradué, me puse mucho a pensar cuál sería el próximo paso, qué debería hacer. Y una de las cosas que me di cuenta es que los cambios en el ambiente están ocurriendo de forma tan rápida, que no basta con hacer solamente activismo, no basta con hacer solamente Ciencia Básica y Ciencia Pura, sino que se debe hacer Ciencia Aplicada. Entonces, en eso conseguí mi propósito en la acuicultura, específicamente en desarrollar sistemas de acuicultura sostenibles. Ok, ahora sí introduzco el tema. No es un secreto para nadie que la acuicultura ha estado creciendo muchísimo en los últimos años. Y esto ocurre también al momento en que las pesquerías disminuyen o se estancan. Y las prospecciones es que eso continúe así durante los próximos años. Eso es bastante bueno de por sí, pero las interacciones con el ambiente de la acuicultura van a incrementar, simplemente por una relación de densodependencia. Una de las interacciones más profundas y más fuertes que puede tener es la liberación de nutrientes, debido al pienso que se agrega. Entre ellos, los más importantes serían el nitrógeno y el amonio. En la forma de amonio y el fósforo en la forma de fosfato. Pero además de eso, existen otros componentes contaminantes que son sólidos y pasan a los sedimentos o a la columna de agua. Y todos ellos pueden causar etrofización, eliminación de nitrógeno, de oxígeno o hipoxia, alteraciones en la biodiversidad y la biogeoquímica, tanto de los sedimentos como de la columna de agua. Hasta ahora las investigaciones para un poco mitigar estos efectos se han enfocado en reducir la concentración de los efluentes, reducir el volumen de los efluentes y también un poco en la biofiltración, que no es más que reducir el exceso de nutrientes en esos efluentes. Una de las más importantes se hace con organismos extractivos y esa es la base para la acuicultura multitrófica integral. Que desde un punto de vista histórico es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Existen policultivos en Asia que llevan muchísimos años funcionando, pero es algo más bien empírico. Se ha venido haciendo, ellos se dieron cuenta, que las algas crecían mejor cerca de donde había cultivos de peces, por ejemplo. También se han usado recifes artificiales para colocarlos cerca de los efluentes y que favorecen el crecimiento de organismos filtradores. En tierra se usan biofiltros que básicamente producen bacterias dentro de ellos que denitrifican el medio. Y también el enfoque más actual es la acuicultura multitrófica integrada, con los países que se muestran como principales expositores de ella. Y la acuaponía, que es básicamente lo mismo, pero en agua dulce y en tierra. Este es un modelo genérico, digamos, de cómo sería la acuicultura multitrófica. Se puede observar que estás agregando alimento exógeno dentro de las jaulas de peces y la excreción se convierte en un recurso para otros organismos, como los organismos geofiltradores. Esto se hace normalmente con algas. Pero existen ciertas dificultades para la aplicación de ellas. Entre ellas que hay que aumentar la viabilidad económica de estas algas y su eficiencia como biofiltros. A pesar de que se puedan utilizar como alimentos, como pigmentos, para producir biofuels, como metabolitos secundarios, ficocoloides e incluso más recientemente como sumideros de carbono, una de las aplicaciones más importantes en la agricultura es usar esa biomasa para alimentar a organismos macroalquívoros, como los abalones que los tenemos aquí. Esto para hacerlo es relativamente fácil en tierra, pero todavía existen muy pocos casos. Es algo que es un reto bastante grande en ambientes de mar abierto. Allí se han usado no solamente algas, sino organismos suspensívoros, como bivalos. Pero se ha demostrado que también los organismos suspensívoros incrementan esa deposición de materia orgánica a los sedimentos. Entonces se necesita realmente utilizar a los organismos detritívoros. Y uno de los más importantes son los pepinos de marzo. En este caso se han demostrado que algunos de ellos pueden alimentarse hasta de un 76% de materia orgánica total en los sedimentos. O sea, eso es bastante materia orgánica en los sedimentos. Aquí en los ambientes de Canarias, uno de los más con picos, más importantes, es Oloturia santori, por eso fue usado en este experimento. Y de él se ha demostrado que es bastante selectivo con la materia orgánica en los sedimentos. Es decir, ellos buscan parches de materia orgánica para alimentarse. No se están continuamente filtrando el sedimento, sino que buscan activamente los parches. Y lo importante de ellos es que son bastante comercializables, sobre todo en el mercado asiático. Y además las pesquerías han disminuido muchísimo y están sometidos a presión pesquera muy muy grande. Entonces, ¿cuál sería el modelo que estaría aplicando hoy? Tenemos un cultivo de peces. Estos peces producen excreciones. Parte de esas excreciones van a los sedimentos. Parte de ellas caída en la columna de agua y puede ser utilizada para producir algas. Pero lo de los sedimentos queda como que apartado. Muchas veces no lo utilizan. ¿Qué proponemos? Agregar organismos filtradores de sedimentos, como los pepinos de mar, que al alimentarse de esa materia que está atrapada en los sedimentos, pueden incluso producir mejor producción de algas. Y además dejar un sedimento más limpio. Entonces, los objetivos específicos que nos propusimos en la artesina fue, primero que nada, identificar los organismos que estaban asociados a esos efluentes de dos zonas de acuicultura en tierra. Están en el Parque Científico y Tecnológico de Italia. Entonces, después de hacer esto, determinar la biofiltración y la capacidad de producción de algunas de estas algas que están presentes en los efluentes ya en condiciones de cultivo. Además de eso, nos propusimos determinar la viabilidad de usar oloturia santoria como filtrador de los sedimentos. Además de eso, evaluar el efecto de oloturia santoria sobre los nutrientes disueltos en la columna de agua. Y determinar el efecto de estos efluentes y de estos nutrientes sobre la biofiltración y la producción o crecimiento de algas. Ahora lo voy a dividir un poco por experiencias, porque fueron varias distintas. Y bueno, primero que nada, hablarles un poco de qué hice con los organismos biofiltradores asociados. Fue un censo muy rápido. Fue simplemente meterse dentro de las zonas de efluentes, que en teoría están sucias, y colectar, ver, tomar fotos de las especies. Las especies de algas fueron colocadas en el herbario de aquí de la facultad. Y las especies de animales, normalmente lo que hacíamos era tomar fotos y regresarlas, o si era muy particularmente interesante ya guardarlas. Después de eso, nos propusimos una segunda experiencia. Con las especies de algas que identificábamos, sobre todo las que estaban en mayor cantidad, sobre todo con criterios de la abundancia que tenían en esos efluentes, y si resistían las condiciones de tanque, utilizamos esta. Ulva, que es la típica, que se utiliza en condiciones de biofiltración, crece muy bien. Baloneotriculares, que estaban en los efluentes. Colpumenia sinuosa, una alga parda, que también estaba en gran cantidad en los efluentes. Y Xizmenia dui, un alga que encontramos en el tanque de canación del parque científico tecnológico, y parece ser un nuevo registro para canarias incluso. Entonces, con eso medimos la biofiltración, la capacidad biofiltradora de amonio. Entonces, medimos el amonio a la entrada de cada tanque, y a la salida de cada tanque durante la semana. Eso fue hecho con el método colorimétrico de Parsons, y entonces lo que se hacía con eso era medir la eficiencia de asimilación de nitrógeno, y la tasa de asimilación de ese nitrógeno. Claro, lo típico, tres replicados por tres semanas, con diez renovaciones al día, los cosechamos cada semana, los secamos y los pesamos, para medir la tasa de crecimiento y la producción. Resultados más resaltantes. Primero que nada, para biofiltración, como asimilación de nitrógeno en eficiencia y en tasa de asimilación. Todas las algas fueron relativamente buenas biofiltrantes, con la mínima, siendo balonios triculares, con un 63% del amonio biofiltrado. Pero en general, las que mejor fueron, fueron ulva rígida y corpumenia sinusa, para la eficiencia de biofiltración. Sin embargo, para la tasa de asimilación del amonio, fue esquizimenea duvi y ulva rígida nuevamente. En cuanto al crecimiento, ulva fue la que más creció, seguida por esquizimenea duvi y balonios triculares. Corpumenia sinusa no resistió las condiciones de tanques, y eso pasa mucho con las algas pardas de ella. Y esquizimenea duvi es comparable con otra especie muy utilizada, que hablaré de ella después, que hidropuntia córnea, antes era gracilaria córnea. Lo interesante es que tanto ulva rígida como esquizimenea duvi fueron las que mejor se comportaron en general. Ahora sí, esto lo hacía con diferentes cantidades de algas dentro de cada tanque. Entonces, si tú eliminas ese valor, ese parámetro, y las normalizas todas, las dos algas que mejor se sirvieron para la biofiltración fueron ulva rígida y esquizimenea duvi. Aunque ulva rígida, en este caso, está muy, muy subestimada. Y lo que esto nos indica es que los morfotipos de hoja o de lámina fina son los que mejor funcionan para biofiltración. Ahora, la tercera experiencia, y la más, digamos, más interesante de todas, fue el cultivo integrado de los pepinos de mara loturia santoria e hidropuntia córnea. Este fue el modelo más o menos que utilicé para hacer el experimento. Teníamos el tanque de sedimentación de una de las instalaciones de acuicultura. De allí alimentábamos a tres tanques de producción de algas y a tres tanques de pepinos de mar. Luego, con los efluentes de los tanques de pepinos de mar, alimentábamos a tres tanques de producción de algas. Entonces, lo que queríamos ver era cómo afectaba el cultivo de los pepinos bajo las condiciones de efluentes a los pepinos y también cómo afectaba a las algas. También hicimos análisis de los sedimentos, donde medimos nitrógeno y materia orgánica al inicio y al final de una semana, cada vez que... o sea, durante varias semanas. Y los pepinos fueron alimentados todas las semanas y luego fueron pesados nuevamente a los 100 días. ¿Qué resultados obtuve de esto? Primero que nada, hablando de la parte del amonio. Hay un claro incremento del amonio por parte de los pepinos de mar, a pesar de que el amonio ya de por sí venía cargado de amonio. Esto es significativo, de hecho. O sea, los tanques de algas que estaban conectados a los pepinos de mar recibían más amonio que los tanques que no estaban conectados a ellos. Esto se puede deber a la bioturbación de los pepinos de mar en el sedimento. O sea, incrementan esa interacción entre sedimento y columna de agua y también al metabolismo propio de los organismos. ¿Pero qué pasaba con el nitrógeno en los sedimentos? Que fue el que mejor nos dio los resultados. Precisamente, al inicio de cada semana, el nitrógeno era muy alto, comparable con la cantidad de nitrógeno presente debajo de jaulas. Por ejemplo, las jaulas de melenara. Tienen cantidades de nitrógeno muy similares. Y al final de cada semana, el nitrógeno disminuía bastante, tanto que llegaba a los niveles control, que es arena limpia. Esto fue una disminución significativa. Es decir, los pepinos están biofiltrando eficientemente este nitrógeno. Fíjense que el primer caso, la primera semana, es donde se muestra la diferencia más marcada. Eso se debe a que primero los tuve en un periodo de cuarentena donde no los alimenté. O sea, que tenían mucha hambre. O sea, que decidieron comer bastante en esa primera semana. Ahora, ya con el crecimiento de los pepinos no tuvimos un muy buen resultado. Los pepinos literalmente no crecieron. No hubo diferencias significativas entre las tallas a los 100 días. Sin embargo, eso puede ser por varias razones. Primero, ellos crecen naturalmente muy lento. Además de eso, el alimento que les estábamos dando, que eran los sedimentos producto de la acuicultura, debe tener un valor nutricional muy, muy bajo. Sobre todo en una acuicultura en tierra. Puede ser también que los coloqué en alta densidad en los tanques. Y también una de las cosas que nos dimos cuenta fue que ellos exhibieron comportamiento reproductivo durante el periodo de experimentación. Es decir, toda esa energía que estaban obteniendo del alimento la estaban dedicando a producir gónadas. Y si se reprodujeron durante ese periodo, esas gónadas se perdieron. O sea, el peso que ganaron lo perdieron durante el mismo periodo. Ahora, eso con los pepinos. ¿Qué pasa con las algas? Nuevamente, la producción, el crecimiento y la biofiltración. Se puede observar que con la presencia de Luturia santori, tanto la biofiltración como eficiencia de tasa, y el crecimiento y la producción fueron ligeramente mayores que sin la presencia de Luturia santori. Ahora, no hubo diferencias significativas en este caso, por lo menos no con estadística no paramétrica. Pero, ¿qué pasa? Las diferencias de amonio y la cantidad de amonio normal es muy, muy poca en los efluentes de la acuicultura. Tenemos un flujo muy, muy grande, o sea que el amonio es bastante pequeño y las diferencias no fueron tan grandes. Esto es más o menos como se ve cuando se produce la cosecha de las algas. Un set estaba con pepinos, el otro set estaba con los efluentes normales de la acuicultura. Y bueno, ya un poco para concluir esto, observamos que diferentes organismos poseían capacidades de biofiltración y ya estaban en presencia natural en los efluentes de la acuicultura. Ulva rígida fue la que tuvo mejor producción y biofiltración, seguida por Esquizimene adubi. Oloturia santori filtraba eficientemente los nutrientes en el sedimento y al mismo tiempo aumentaba los nutrientes disponibles para producción de las algas. Hidropuntia córnea mostró una ligera mejora en crecimiento, producción y biofiltración cuando se cultivaba con estos efluentes de pepinos de mar. Muchas gracias. Ahora procederemos a una ronda de preguntas. Si hay alguien que quiera preguntar cualquier cosa, ahora es el momento. Oye, enhorabuena. Este trabajo que lo dijiste es como tesis de Márquez con parte de tu trabajo. A nivel aplicado en una granja de jaula, ¿cómo se haría? Oye, soltar estos pepinos de mar en el sedimento debajo de la jaula y esperar que ellos se queden allí porque hay un parche de, como tú llamas, de sedimento orgánico allí, ¿no? Eso es una de las formas. Eso es lo que se llama el C-Ranking. Tú lo sabes, ellos quizás no. Pero también se han probado bastantes diseños de jaulas para los pepinos. Y, bueno, de hecho, en el modelo que mostré, el dibujo grande... ¿Con mucha corriente que hay aquí? Depende, depende, sí. Depende mucho de la zona. En Canadá están intentando hacer unas estructuras tridimensionales para ponerlas debajo de la jaula. Y, bueno, dentro de esa estructura está contemplada una parte para pepinos. Y, bueno, tener poliquetos, tener diferentes organismos. Pero todavía falta un poco eso de la parte de ingeniería, ¿no? Para poder realmente ponerlo a funcionar. Y, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser así, de un modo resumido y conciso, las ventajas de lo que sería la acuicultura multitrófica? O sea, ¿qué reportaría a lo que hoy en día se está haciendo? Fíjate, primero que nada, disminuye el impacto bastante de las condiciones de acuicultura normales. Segundo, para el productor, y desde estos estudios ya puedes incluso incrementar la ganancia hasta tres veces. Además de eso le da como que un colchón, ¿no? Si uno de los cultivos te va mal, quizás con el otro cultivo no te vaya tan mal. Y entonces tienes por lo menos para mantenerte, ¿no? Tienes un poquito más de seguridad, menos riesgo, ¿no? Y otra cosa que se está haciendo mucho ahora, que está de moda, es los servicios ecosistémicos. Eso que mencioné de la absorción de CO2 es bastante importante. Se están haciendo incluso impuestos donde te cobran por la cantidad de CO2 que tú estás produciendo o te pagan si estás absorbiendo CO2. O sea, eso es una de las aplicaciones interesantes que tienen. Entonces saldría rentable, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, los modelos dicen que sí. Ahora, también es verdad que requerirías gente preparada, primero que nada, que sepa cómo mezclar diferentes cultivos, porque si bien es tres veces más dinero, es tres veces más complicación, ¿no? Tienes tres productos distintos. Entonces, claro, es quizás más difícil que una empresa que ya está produciendo, por ejemplo, lubina o dorada, se transforme en una empresa de acuicultura multitrófica a que surja una empresa de acuicultura multitrófica desde cero. Y aquí, por ejemplo, el pepino de mar o la Turia Santori se podría obtener fácilmente, ¿no? También en cantidad de... Sí, a ver, yo para los experimentos lo pesqué yo mismo, en apnea, de la zona de Taliarte. Es el más abundante, pero si quieres hacer realmente una acuicultura completa con todas las de la ley de ese pepino, tienes que desarrollar la producción del organismo. Entonces, hacer la parte de hatchery, tener tus reproductores, producirlo desde semillas, ¿no? Y lo interesante de esto es que es el tercer organismo o el segundo más costoso en el mercado asiático. Es un organismo de... ¿Por eso tal vez hay menos aquí? Sí. Aquí en muchos lugares. ¿Se lo van a llevar? Sí. O sea, que aquí vienen... ¿Para exportarlo después a China? O... A ver, ¿cómo se hace? Aquí en Canarias como tal, yo creo que no hay una pesquería establecida de pepino, pero en toda la zona de África, sí hay mucho. Aquí hay furtivos, que vienen y se llevan a su casa. Ah, bueno. Bien. El que produjeran más, el que se dedicaran a la actividad de la reproducción durante el periodo experimental, ¿por qué? Porque coincidió con la época de reproducción, porque algo en las condiciones experimentales favorecía la reproducción. Eso todavía no lo sé. Necesitaría hacer más estudios, porque realmente no coincidió con la época de reproducción natural reportada ya para esta zona. Entonces, algo pasó, probablemente la temperatura... Temperatura. Yo voy a decir que... Temperatura similar. ¿No era circuito abierto? Era circuito abierto, sí. Pero la temperatura era la misma que el marco. A ver, estábamos dentro de un invernadero. Sí, no, además de eso, cuando limpiaban las instalaciones de agricultura, muchas veces no te avisaban y no trancabas el club. Y entonces había formol, había cloro. O sea, alguna de esas cosas pudieron haber... Pero la temperatura sí la mediste, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo otro es que el estudio económico es importante porque ahí podrías tú hacer el estudio de la comercialización, cuál es el precio de mercado, los costes de comercialización, de exportación, etc. Y eso ayudaría a convencer a que la gente empezara a utilizarlo de forma comercial. A ver. Aparentemente, económicamente, es bastante rentable. Pero hay que probarlo, claro. Pero yo la limitante quizás no la veo en la parte económica, sino en la parte legal. Si de por sí es difícil... ¿Es un estudio de equidad? No, no. Para obtener los permisos de los ayuntamientos y eso, si de por sí es difícil conseguir uno de instalaciones acuícolas normales, intenta explicarle lo que es un cultivo multitrófico, que tiene tantas cosas, tantas variables encima. Entonces, hace poquito hice un curso de biotecnología de algas y es la principal problemática que tiene. Porque no entra dentro de acuicultura, no entra dentro de maricultura, no la ven así como algo... No está en la legislación actual. Sí, sí, es un vacío legal que existe. Bueno, yo, aunque no soy de... No soy de... Pero entiendo, se me ocurre, que como los tuviste a los animalitos en... En... En fase de pasar hambre, cuando los pones a comer, se reproducen, creo yo. Yo creo que eso es una estrategia... Se me ocurre. Sí, podría ser una de las... En las algas ocurre así. Es decir, tú los tienes muy dulces de hambre, cuando les da que comer, vamos a reproducirlo, que para eso estamos aquí sobre la tierra. Igual que lo del erito. Entonces, se me ocurre que esa es por lo que... La conada, por lo que tuviste tanto... Lo que yo no sé si ha quedado claro y me gustaría que lo... Que lo explicaras aquí, lo dijeras aquí. A ver, ¿Qué es lo que interesa a ti? ¿La oloturia o la salga? Ambas al mismo tiempo. Porque de hecho, si estás produciendo... Bueno, sigue. No, no. Sí, sí, sí. Si estás produciendo solamente oloturia, en teoría, vas a aumentar la cantidad de amogio en columna de agua. Y eso te puede traer algunos problemas. Pero el amogio en la columna de agua nunca ha sido un problema así para las aulas. Claro, aquí en Canarias no, pero en muchos lugares sí. Pero son raros, porque sigue siendo un sitio muy cerrado. Sí, sí. En zonas de fiordos, por ejemplo, se usa mucho. Entonces, realmente, para cultivos multitróficos, tener varios cultivos es lo ideal. No solamente enfocarte en uno. Y de hecho, eso fue lo que intenté al ver la interacción, ¿no? El pepino y algo. Como la parte monetaria, quizás el pepino vale más que las algas, pero depende de la especie de alga también. Porque hay especies que producen metabolitos secundarios súper costosos en la industria farmacéutica. O sea, depende de cuál usted es produciente. Y bueno, yo quiero felicitar que también tu pregunta es muy bonita y muy multidisciplinar, lo cual por eso nos gusta a mucho, ¿no? Efectivamente, con lo que dice Susy, está claro que la reproducción puede ser por un cambio de temperatura, como tú también dijiste, o por un cambio, alguna cosa contaminante, o sea, un estrés, un proceso de estrés, y puede ser también la inhalación. Y segundo, fíjate que uno de tus grandes dudas que tienes ahí yo, como siempre me llevo a la jardina, a mi sartén, es el metabolismo. Tienes que estudiar el metabolismo respiratorio y el escritor de sábado tuya. Para saber efectivamente qué pasó, por qué no crecieron, si era todo la reproducción, si estaban respirando activamente, si no, si estaban escritando y cuánto. O sea, cuando quieras lo hablamos. Sí, sí, sí. Porque ahí es, tanto hacer respiración como fisiológica, como enzimática, como enzimática, igual hacer GDH para amonio o excrecieron de amonio. Entonces, es un campo muy grande y entonces ahí sí que ya tú dices qué es lo que le está pasando a tu organismo. Y como aplicarla, a mí me encantaría, me parece una cosa, nunca me he metido a hacerlo en el quimodermo, por ejemplo. Lo único que habría que a partir de un número porque a algunos hay que sacrificar. Sí, claro, claro. Eso, pero por lo demás sería bien. Sería bien interesante. Yo estaba pensando ya para el doctorado, si lo hago aquí, hacer relación con el bono nitrógeno, tanto en el organismo como tal, como en los sedimentos, como en las escrepas. Entonces ahí sería un poquito más fino, pero lo otro sería más fino todavía. Claro, saber si el animal está respirando activamente, se supone que es cuando está comiendo. Es decir, come, respira, pues también excretará amonio. Eso puedes tú valorar en qué momento lo tiene y en qué momento está filtrando. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, estamos concluida la charla de hoy. Agradecemos con un fuerte aplauso a nuestro ponente y a nuestro ponente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.